Y en tiempos de coronavirus, muchos han explotado su creatividad para salir adelante. Conozca a un grupo de emprendedores quienes formaron un mercado móvil. Es decir, usted va a hacer sus compras desde la comodidad de su automóvil, reduciendo la probabilidad de contagio. Una forma innovadora y segura para hacer las compras. Nos referimos al mercado móvil conformado por emprendedores. Un lugar diferente donde usted puede adquirir una diversidad de productos sin bajarse de su automóvil y sin exponerse a contagios por coronavirus. El objetivo de hacer este circuito que pueden adquirir sus productos desde la comodidad de su vehículo es que podamos apoyar a este sector para poder hacer también, una activación de la economía del país. Una idea que busca ayudar a quienes por causa de la pandemia han sido afectados. Nosotros somos emprendedores que nos han dado la oportunidad ahorita aquí. Nos damos la oportunidad de conocer a las personas y que conozcan nuestro producto. Y lo más importante, que están enriqueciendo también a nuestro país, que es El Salvador. La verdad es que la satisfacción de estar aquí y poder emprender y salir adelante es bien satisfactoria. Y también las personas que nos compran, ¿verdad? Porque nos compran por apoyarnos y también nosotros los beneficiamos a ellos. Hacerles una atenta invitación a que nos puedan acompañar en las instalaciones de Comité de Proyección Social, en la prolongación a la Meda Juan Pablo II, final Siendanos Laureles, donde se está llevando lo que es el mercadito local. Estamos ofreciendo lo que son churrascos, sopas de gallina, chorizos, variedad de productos que andan entre los 3.50 a 5.25 según la necesidad del cliente. Por su parte, los clientes muestran su satisfacción sobre este espacio que funciona un fin de semana al mes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Alex Morales, Abigail Castro, Noticias 4 Visión.